Estimados, hoy les voy a dar una buena noticia. INVAP vende un reactor a Holanda. La Fundación Palas de Holanda es el cliente que realizó la compra a INVAP de un reactor de radioisótopos. Esta es la segunda vez que INVAP gana la licitación por el reactor Palas. La primera vez fue en el 2009, cuando debido a la crisis económica global, las autoridades holandesas decidieron no comprar. La segunda licitación se realizó en julio de 2015 y las ofertas fueron presentadas en marzo de 2017, compitiendo además empresas de Francia y Corea del Sur. Según Héctor Cacho Ortegui, director ejecutivo de INVAP, para estas presentaciones INVAP formó una asociación con TBI Holding BV, una compañía localizada en Rotterdam, que está conformada por un conglomerado de 30 empresas. TBI aportará su experiencia en ingeniería civil, construcciones, montaje de sistemas y regulaciones locales. INVAP estará a cargo del diseño del reactor, de la integración de la ingeniería, de toda la planta, de la seguridad nuclear y del organismo internacional de energía atómica de las Naciones Unidas. La empresa rionegrina tiene una amplia trayectoria en la fabricación de reactores nucleares de investigación. Así lo demuestra el funcionamiento ejemplar, luego de más de 10 años de operación, del reactor OPAL, construido en Australia. Pero, ¿qué es el reactor PALAS? Es un reactor nuclear multifuncional de última generación para producir isótopos médicos y llevar a cabo investigaciones sobre tecnología nuclear. Este reactor reemplazará al High Flux Reactor, HF-X, que ha estado en funcionamiento durante más de 50 años y abastece el 60% del mercado de radioisótopos de Europa. Bueno, gracias por ver este video, comenten y suscríbanse. Busta Films 1 ¡Gracias! ¡Gracias!